Nosotros estamos en diálogo con la gente en turno, igual la idea es que recuperarlo, ¿no? Nosotros requerimos espacios para muchas cosas, y estamos en diálogo ya ahí en corto para poder hacer la recuperación, pero está abandonado, entonces ese es un tema psiquial o... O sea, ya no van ellos ahí, nada... No hay nada activo, entonces mínimo activarlo nosotros. No, no, fíjense que en el tema no nos meteríamos en esa circunstancia, lo que sí es darle uso, y también activarlo. Esa es la idea, tampoco vamos a... porque es un partido, no, vamos a hacerse muy respetuosos en el... o que se use o que nos permitan usarlo. ¿Pero cuándo lo recuperarían ya? Estamos pensando que pudiéramos en enero tener ya acceso al mismo, al inmueble. Yo creo que quienes están ahí al pendiente, pues ellos dicen, adelante, ¿no? Que se use. Es un área para deporte y cultura, y colocar el área de INEPJA, que es una zona que no tiene espacio y que caería perfectamente. Ok. Ok. Gracias.